Música Mira, me siento muy bendecida el apoyo que me han brindado la gente de aquí del Valle de donde soy yo Música Me siento muy contenta ahorita en este concierto que vamos a hacer Música Sé que la gente se va a entregar con cada canción que se va a cantar esta noche y estoy segura, 100% que les va a gustar Música La película se llama Jenny, la diva de la banda me tocó protagonizarla y me fascina cada grabación que hacemos está dedicada en un pedacito a la diva Música La película en sí es una bendición a mi vida es una oportunidad que desde un principio lo dije jamás voy a dejar de desaprovechar Música Mireia Limón es tranquila, la líder no la líder es un poquito más atrevida es un poquito más contestona Música Mi proyecto se llama Lagrimitas de Limón es el primer material discográfico que grabé del cual se desprendió un sencillo que se llama Con la misma moneda muy bien aceptado aquí en el Valle de Texas Música Yo era fan de Jenny me gustaba su manera de interpretar sus canciones Música En particular hay una canción que se llama Representantes de Artistas el señor Fermín Limón que es un corrido que le compuse a mi padre que falleció hace como tres años Música Yo te podría decir que Mireia Limón, la líder está bendecida por todos sus fans, por su familia y es muy querida y me siento así así es que yo les agradezco muchísimas gracias Música Y esta noche espero que se la pasen muy bien porque vamos a hacerle el gran homenaje a esa gran diva a la gran señora Jenny Rivera espero les guste y lo gocen tanto como yo lo voy a hacer gracias Música Música Quiero una última parranda por ahí en mi funeral Adriana Monterrey y estaba el escenario de cierta manera y dije bueno se llenó que bueno gracias a Dios entonces digo ya la hicimos ya estamos bien yo creo que yo necesito tiempo yo necesito tiempo para estar bien emocionalmente antes que todo y pero si voy a estar con mi familia Dios dirá Dios dirá lo que vaya a suceder gracias Dios los bendiga gracias ella es la diva de la banda ella es simplemente Jenny 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 Rivera A noche se presentó en Monterrey Jenny Rivera este domingo para reportarle que han encontrado los restos del jet en el que viajaba la cantante Jenny Rivera dos que no hay sobrevivientes a mi esposa para un ticket para un concerto para el Navajo una searcha está en la forma ahora por el cantante mexicano jenny Rivera esta noche y parece que no hay sobrevivientes sé que pensaba en todos al salir al escenario ella hacía una oración cuando a mi me tocó estar ahí tenemos que seguir con el legado de Jenny tenemos que seguir recordándola por siempre esa mujer es difícil de olvidar la gran señora es muy difícil de olvidar tu silencio de esta forma tan absurda que era diario como hechas a la absurda mi corazón lo que te doy mi corazón lo que te doy es todavía no York deberé en ti y siempre no hay ... ¡Gracias!